Limeña En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llegas al cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Limeña que tienes alma de tradición, replica las castañuelas de su tacón, pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando, como si fuera un bordón, con pases de marinera con su tacón, boquita de caramelo, putis de seda, manolia que se ha escapado de la alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llegas al cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Para bailar marinera por San Martín, para bailar marinera por San Martín, para bailar marinera por San Martín.